Normal, mantener 3 segundos, 10 repeticiones. Va, Gora. Bat, bi, iru, vera. Gora. Bat, bi, iru, vera. Fuente de glúteos, levantar el culo, mantener 3 segundos arriba y bajar, 6 repeticiones. Va, Gora. Bat, bi, iru, vera. 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 Twist, 10 a cada lado. Va, Bat, bi, iru, lao, vos, seis, saspi, sorsi, pedratxi, amar. Rodillas a hombros, 15 repeticiones. Va, Bat, bi, iru, lao. Vos, seis, saspi, sorsi, pedratxi, amar. Amaika. Amabi. Amairu. Amalao. Amau. Levantar pierna y cuerpo con una rodilla flexionada. Tres segundos mantener, diez repeticiones. Bat, bat, bi, iru, vera. 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 Esquena. Bueno, la voy a hacer con la otra pierna. Va, gola. Bat, bi, iru, vera. 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 Lumbares superman, levantar parte de arriba y manteniendo la punta de los pies apoyado en el suelo 6 repeticiones, manteniendo 3 segundos arriba y luego 15 seguidas Bat, bat, bi, iru, bera Y ahora 15 de rapida Bat, bi, iru, lao, bos, se, sasto, sasto, medelazo, ama, amaika, ama, bi, ama, iru, ama, lao, amaos Caídas laterales, poniendo las piernas ángulo de 90 grados y controlando el peso en las caídas 10 repeticiones a cada lado Bat, bat, bi, iru, iru Lao, bos, se, sasto, 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 de la chica poner las piernas rectas y estirar para arriba manteniendo el rato las piernas estiradas 15 repeticiones vi i laos vos 6 saspi sorsi berazzi amar amaika amabi amairu amalau amaos fuente de isquios ponerle los talones lo más lejos posible de la cintura o de la cadera mantener tres segundos arriba y bajar seis repeticiones va bat bi iru vera 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 plancha lateral levantar el brazo mantener tres segundos arriba y bajar seis repeticiones a cada lado bat bat bi iru vera 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 plancha normal mantener tres segundos arriba seis repeticiones va bat bi iru vera bat bi iru vera bat bat bi iru vera bat bi iru vera bat bi iru vera crunch extendido levantamos parte de arriba y las piernas en mantener tres segundos diez repeticiones va bat bat bi iru vera 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 Lumbares, primer ejercicio, pies en crawl, nado por encima de la nuca. 15 repeticiones. Lumbares, abrir y cerrar piernas y brazos. Lumbares, superman alternando brazos y piernas. 15 repeticiones. ¿Qué tienes? ¿Una poca? Lumbares, brazos en rodillo, pies en crawl. 15 repeticiones. Va, va, vi, iru, bravo, vos, seis, sasti, 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 amad, amaika, amad, 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 amad. Vamos, dorsales, ponemos los brazos estirados, los dedos para arriba y levantamos. 3 segundos y bajar. Venga, va. Va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Ahora con los brazos en 90 grados, lo mismo. 3 repeticiones. Va, va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Vale, ahora los brazos en V, con los dedos para arriba. 3 repeticiones, 3 segundos mantener. Va, va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Va, vi, iru, vera. Oblicuos, pasamos una pierna por encima de la otra, doblamos, levantamos el cuerpo, 10 repeticiones. Vi, iru, lao, vos, seis, saspi, sorsi, vedrachi, ama. Con la otra pierna, cuando levantamos, mantenemos. 3 segundos, 10 repeticiones. Va, va, vi, iru, vera. Va, 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 va va levantada, las piernas en 90 grados y vamos bajando una pierna y luego la otra, mantenemos 3 segundos la pierna abajo, va, va, vi, iru, cambia, va, vi, iru, gola, 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 B, B, I, G, G, Listo.